hola a todos buenas jugando aquí con el metro y les presento está esta pequeña que acabé de trasplantar mide aproximadamente 20 20 entonces ya le tengo todas las miren tengo las ruedas de las ruedas de moto la voy a empezar a cubrir a proteger y le y le hago su corral así como las como el resto porque ya mire la más la más grande la más grande que la trasplante también una enana así una una pequeñina y ya mide ya mide tres metros aquí ya los los pájaros ya se suben a a cantar ya cagar esto de tres metros enseguida la que me dimos la otra vez el otro el otro el otro vídeo que ya ya iba ahí va estirando en el último vídeo dijimos que tenía que tenía 40 y en esta mire ya ya pasa de los 40 tiene 40 47 aproximadamente ahí va todo todo juicio también también mire su corral con su corral con ruedas de moto tan seguimos y les presento de estado esta pobre sufría que ésta se ha sufrido como 22 violencias de parte de la de la de la saba en la cámara la cabra le hizo le hizo dos atentados porque ya debía estar más debe estar mucho más más grandota también me falta estoy que sufro por una por una auxiliar entonces mide aproximadamente 1 1 con 1 con 10 ahí está miren las hojitas como antes como en red como en red como en retoñado mira que un día retoñaron de la de la cabra se la trago entonces esto fue hoy nuestro nuestro deber nuestro propósito ecológico con la naturaleza seguimos en la tarea de la reforestación hasta la próxima y